¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Toaru! ¡Vamos, por fin! Me ha costado el día entero hacer Toaru ¡Verme Toaru! Mejor dicho, no, es que me hace verme ¡Verme Toaru! Me ha costado Lo que viene siendo los Quintamas ¡Los Quintamas! Lo que me ha costado el Toaru es Es que es indescriptible El final de diciembre Hasta la segunda de semana de enero He terminado todo Toaru y yo en plan de Madre mía, viéndome Index 1, después Raidgan, Index 2 ¿Cómo se llamaba? Peli Después Raidgan S Después Index 3 Accelerator Los OAS obviamente también Y los especiales también Los dos últimos del Menos Index 3 Accelerator Y creo que ninguno más Son los únicos que no he encontrado los especiales Pero por los demás Menos he visto todos Después Ya por fin empezamos Accelerator Después de todo eso Me puso a ver ese dato Y yo pam Arreggan es Me pudo Sinceramente Mi alma Se devoló Y me Y me encantó tanto Que me puso a dibujar dibujos de ellos Tomas Pero Propios míos A ver Madre mía Estoy Happiness No Los siguientes Es que Madre mía Recuerden Toma Aunque no sea el puro de aquí Es Es el defensor de igualdad De género Adiós Tomas Es el puto Vamos Ojalá Ojalá Pareciera ¿Cómo se llamaba? Hamasura Ojalá Pareciera Pero es que no aparece Hasta el final Del 2 O sea Supuestamente La idea cronológica Es que Ray Gantel Se va a centrar En Index 2 En el evento Del Dairimpo No sé cómo se llama El festival deportivo Y lo que viene siendo Casi la guerra Antes de la guerra La tercera guerra mundial ¿Vale? Que viene siendo Básicamente Delante va a ser El medio De Index 2 Hasta el final De Index 2 Básicamente Acentrar en eso Porque a ver Si sale la cronología Por aquí A ver Un momento Cronología Hay dos más Porque tengo Sí, lo tengo De todo De He vuelto ¿No? Vale, sí Bien Es que es una rayada Tenían un Esto Pero Ya no Lo encuentro No El otro No Los bolos No Es basura Si lo encuentro Seré feliz Uy, qué mono Joder, niñas Qué mono Lo encontraremos O tengo que poner justo el canal De YouTube Para buscarlo No lo encuentro No lo encuentro Cuarta temporada A saber O esperemos Si tiene éxito Railgun Podemos esperar Podemos esperar una cuarta temporada Aseguradísimo No sabemos cuándo Pero habrá una cuarta temporada Si tiene éxito Railgun Accelerator tuvo el éxito Railgun Veremos Por ahora A mí me está gustando Porque me hicieron bastante La trama Por favor No me hagas poner el vídeo En YouTube Vale Voy a tener que poner el vídeo En YouTube Así que Por la imagen Poner un momento Y ya A ver Pero claro ¡Viva la publicidad! Bien Me va a darle a la página También Es que soy tontísimo Joder No lo he pensado Ahora A ver si lo encuentro Aquí está Aunque faltan algunas cosas Entre la cronología Porque se equivocó El que lo hizo Pero Faltan algunas cosas Que no puso O sea Sale en el vídeo entero Pero no No lo puso Bien En fin Básicamente Así es la cronología Railgun Bueno Esto puede haberlo en el anime Pero básicamente La cronología es Railgun Index Railgun Index Railgun Yo no me veo bien cronología Porque cuando me lo vi en cronología Cuando vi en este vídeo Cronología Ya había empezado Index Estaba por el Trece Y dije Paso Paso ya A verlo en cronología Y dije Me lo veo ya de golpe Me lo vi por año de salida Que fue Index Y así Pues eso Pero básicamente fue esto Todo esto Después Railgun Se va Index De nuevo Aquí todavía no he terminado Index Tienes que terminar todo Railgun Railgun Y Railgun S Para recién terminar Index Meterte en Index 2 Meterte en la peli Que se ha olvidado ponerlo Pues se lo digo Después Verse Index 2 Recién La peli está aquí Vale perdón La que falta es Accelerator Eso creo Si Accelerator Que Accelerator creo que se entraba en Esa zona de aquí Por aquí En esta zona No sé si era por aquí O era por aquí Accelerator En fin Después Index 3 Y ahora T supuestamente T supuestamente T supuestamente T supuestamente T supuestamente ¿Dónde está Index 2? Supuestamente Railgun T tiene que ser Aquí En este interior También O por aquí En esta mitad De aquí Así que Vaya esa es la raya Esa es la raya Pero en fin Vaya esa es la cronología Y dije No la pensaba en cronología Extrañaba a Saten A Saten La extraña Más que nunca En Accelerator Me hizo una aparición Con Uiharu Yo digo Bueno vale Uiharu me da igual No me importa mucho Me cae bien Pero ahí está Saten Saten la tenía Muchísimas ganas Y por cierto Me acabo de acordar Me acabo de acordar De una cosa Que es lo de Frenda Que salió el primer capítulo Con Mugino A ver si sale un comentario Ah si de verdad Así fue No sé si me Me desinencia Me desinencia Perfecto Es que sale Sale Frenda Con Mugino Y yo en plan De jaja Que gracia Oh no No he visto los comentarios La verdad Esto No No revive Mis traumas Por favor Estos sexy Colpecitos Se me van a terminar Como terminado Ya ves Pobre Frenda Está Mugino Al final Ya de ser Una loca Pues al final La perdoné Colo bien muerto Si bien La necrofilia Es verdad Podemos llamar Ya la han contestado Ya voy a contestar yo Es que esto es La cruz de San Petro Si Exactamente No Exactamente No Esto ocurre Cuando Toma Vuelve De Italia Con lo de Los barcos Estos Creo Si no falla Memoria O esa La cruz de San Petro Que puede ser Si Joder La gente Como recolaba Mugino Chale Esos paisajes Así Y estos Uff El pozo Tipo Madre mía Era Control mental Es que Ya no me acuerdo Esta Y esta Es verdad Ok Me encanta Que estoy contestando Comentarios Cuando no debía Hacer esto Perdón Era por Frenda Era por Frenda Solo era por Frenda En verdad En fin Personajes Misaki Perdón Misaki Misaki Misaka 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 Mikoto Una niña De 14 años Que asiste a Tokio Badai High School Una Prestigiosa escuela De princesas De Yosama Que es una de las Escuelas De las 5 Mejores En la En la En la Academia Solo hay 7 Personas En la Academia Con el Mejor Con el Nivel 5 Que es Y Claro Nuestra querida Misaka Es El tercer lugar Que es Railgun Su apodo es Railgun Al aplicar fuerza Electromagnética Capacidad de lanzar monedas A través de la velocidad del sonido Camillo Que se conoció En cierto caso El humor De Bueno Que es verdad Que siempre se ha dado cuenta Toma No se porque es magia Ella tiene el carácter De romper un bambú No tiene sentido Su comportamiento Bueno Que es una sundere Es una sundere Y es Y al ser uno De ellos Me gusta ropa De niña Muchas veces Por ejemplo Lleva siempre Pantado corto No braga Pantos Siempre compra Lo de Gekoda No pero Gekoda no Si Gekoda era La ranita Ya no me acuerdo Vale Es que Ha pasado Casi un mes Que no veo todo Aru Y lo que pasa Que las cosas Se olvidan Croco Lo hace porque Lo dice así Y cuando se cabrea Misaka Shirai Kuroko Estudante A secundaria Toki Kodai No semente Tercer año Bueno es que Básicamente Su senpai Compañera de dormitorio Su gran habilidad Es la teletransportación Es una de nivel 4 Es una persona experta Ella anhela Mikoto Su tan Espera Onesama Más que la Más de lo que necesita Y planea hacer una Skinship Bueno básicamente Una cita Fuerte sentido de justicia Y responsabilidad El comité de morales Del Estatimente Me encanta Todo lo es Que me ha sido Un enganche Brutal Y trabaja en actividades De mantenimiento De seguridad De la escuela Tiene el cabello castaño Estar con coletas A ver Vale Mi cofre es muy modesto En vez Bueno es súper chulo Y establita ¿Vale? Es establita Ui Haru Y levantamos las bragas La falda Primer capítulo Ojo Primer capítulo Y ya sabe Le levanto La falda A mi Haru Siempre Siempre No hay Fallas Siempre que sale Ui Haru Con Saten Siempre hay un levantamiento De faldas Siempre Es filmante A ver Ui Haru Kasari Yo decí Kasakiri Y Kasakiri es la otra La fantasma El del Yajime Bueno el distrito 17 Tiene adorno En el cabello O sea flores En el cabello Una voz dulce Y una persona relajada Es muy glotona Ha llegado a los dulces Y siente un gran deseo Por su joven dama El del comité Bueno el comité Vale El judgment Pero la capacidad física No es para nada alta Pero su fuerza Intención Concentración Observación Son altas Y es particularmente bueno En el proceso de formaciones ¿Verdad? Es como una Submería ultra defensiva De los hackear Su habilidad Su nivel de Spear Es uno Y su poder Es mantener Las cosas calientes Aunque no puede Porque todavía no Ha desarrollado Solo mantiene Las cosas Tillas Que gran habilidad Flipado eh Mi esposa Sateruiko A ti te extrañaba Yo me punto Estás aquí Estás aquí ¿Dónde coño Estabas en la segunda temporada De Toharu? ¿Me has dicho no indes? ¿Dónde estabas? Supuestamente has participado Después te metes ahí Al establecimiento Del judgment Y no sales ahí Con nada Con Con Hujaru En fin Ya he sigo diciendo Ella haría buena pareja Con Con ¿Cómo se llama? Con Toma Muy buena pareja haría Porque son nivel 0 Y Los dos Pero el tío Bueno Toma Porque tiene más suerte Y se toman Con cosas Pero el tío Sale Es una divertida Si lo sabemos Con Hujaru Sobre todo A principio de primavera Bueno compañera Con Hujaru Es como una rutina Diaria Jugar Aprende Vale Sí Básicamente Que siempre Se hagan Con Hujaru Le gusta jugar Con ella Y O sea Coño Juegan No suene mal Que juega Con ella Sino que Juegan Me refiero A la persona Porque hay sol Juegan Me refiero A Que se divierten Macho Y Nada Y sus saludos Son con Uy Haru Y le levanta La falda La falda La falda Macho En fin Tiene carácter De inocente Pero está un poco Preocupada En su desarrollo Y habilidades Que no progrese Es verdad No tiene Menos con el Level Up Perdón Hombre Misaki A ver Que ya sabía Que iba a ser Del Jalen De Tomo Pero dije En que momento Iba a serlo Justo me sale El capítulo 2 Que no recordaron El 3 No me acuerdo Creo que era el 3 Y dije Hostia Misaki Cuanto tiempo Y nada Básicamente Misaki Me pregunté Cuando Claro Porque Le dice Toma dice Quien es ella Y dice Se presenta Y todo Y dice Camillo Y supuestamente Ya conocí su nombre Y luego leí Los comentarios Y ya me Contestaron Todo Supuestamente Ella es la primera Con la que se encontró Toma Y Supuestamente Esto es Que no ha Recordado Por el simple hecho De que en la primera temporada Cuando se enfrenta Con Index Cuando iba Supuestamente Perder la memoria Hace para que no la pierda Y claro Hace como Unas alas De Dios O algo así Y le borra la memoria Toma Y no recuerda Nada Por eso Eh bueno Misaki Show Cuojo Siempre No me voy a usar El apellido Me costó un mazo Decirlo Misaki Inisaka A ver Segundo grado De la escuela Tokigwadai En quinto lugar De la ciudad escolar Esófic Se llama La habilidad Que puede Ser cualquier cosa Desde la operación mental Hasta la lectura de memoria Contra el psicológico Además de proporciones Sobresalientes A diferencia De estudiantes De secundaria Tiene una gran diferencia Con el jefe De la facción Que cuenta con el mayor poder En Tokigwadai Y a veces Los miembros Lo llaman Reina Joyosama Mikoto Misaki Bueno Me molesta mucho A Misaka Y desconfío Su habilidad Bueno Básicamente Siempre quiere controlarla Pero no puede Porque Como Misaka Tiene los controles Eléctricos Los rayos Las chispas Pues nada Buah Como aprovecho Con Toma En plan De Toma se distrajo Ahí con su tamaño Ay Dios Toma Pobrecita Skoda Eso para luego Eso para luego En fin Como he dicho Hay 5 niveles En toda Ciudad Academia Bueno 5 Hasta el nivel 5 Se puede subir Tenemos el nivel 0 Que son los Que no tienen Skill No tienen poder Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Vale Supuestamente El poder se desarrolla Con trabajo y esfuerzo Y solo hay 7 Nivel 5 Que son El primero De todos Es Accelerator Medidas vectores El segundo Era el Akane Asane No me acuerdo Como se llamaba Pero era como Accelerator Pero En otro En otro Como se llama Con otro pelo Es un Accelerator Raro Pero más débil La tercera La tercera Es Misaka La Raidgan La cuarta Es Mugino Que es Básicamente Tiene casi La misma habilidad Que Misaka Pero Obviamente Estamos A ver Misaka El nivel 5 Es Es la quinta Vale Es la quinta Es esta Misaki Misaki es la quinta Con el control mental El nivel 6 Supuestamente Ahora nos hemos informado Dicen que hay muchísimos Nivel 6 Que se hacen programar Como el sexto Así que Eso Y el 7 Es el Siguiente Es bueno Es este Que ya hablaremos De él Este es el séptimo El séptimo De los niveles 5 En fin Vamos con el siguiente Mi Konguito Es Am Me cayó bien Desde el principio Kongo Me encanta Konguito Konguito es amor Konguito es amor En fin Segundo grado De Tokiwadai Capacidad de manipular El flujo al aire El dinámico Es una gran habilidad Como la única hija De Airways Después del matrimonio Fue transferida A Tokiwadai Después de Esfuerzos extraordinarios En muchos casos Se hizo más necesario Que necesario Mantenerse al día Con las renombradas Señoritas Que la rodea En el principio Estaba entusiasmada Con la formación De una función Puede estar Demasiada confiada Y orgullosa Pero es básicamente Un amigo obediente Debido a la cultura Pura de la joven Hay partes que No están familiarizadas Con el mundo Y los mantenidos Pueden ser brumadores Ahora se da cuenta Del verdadero significado De los consejos De su padre Y se encarga De construir relaciones Con amigos Porque tiene a Eri Pion No sé cómo se llama No Eri Pion No Eri Pion Es la fan Esto de las idols No me acuerdo Cómo se llama Su sorpiente Pero tiene sorpiente Es que es Kongit Kongito es love Kongo es love Yo la llamo Kongito Porque se me encanta Kongito Que es mi Kongito Es love Ella es love Haruka Tomatsu La del club de natación De primer grado Toki Wadai Compañera De Kuroko Vale Kuroko no Es la senpai De Kuroko Si no es la memoria Pertenece al club de natación Manipulando el flujo de agua Con la capacidad De sistema De la fuerza Bueno Que manipula el agua Macho Antes Mikoto le ayudaba Donde estaba Enredada En un área Del centro Y la anhelaba La verdadera Dama Toki Wadai Desobediente Y fácil de tratar También tiene El tamaño Del hígado No tiene sentido Es honesta A su persona De vida Es desconocida Y también Hay aspectos En los que Aparecen Comentarios Adoces Le gusta la pelea Por lo que hemos visto Así que La pelea Le pone Le pone No sé Dolce Tiene buenas amistades Con su Postmatrimonio Que la invitó Tiene buenas amistades Con Kongito Y con la otra Nadadora Que la vamos a presentar Ahora Que es No voy a ser Los números Lo siento Ay no Nanjo Perdón Ay no Nanjo Este Maya Espérate He leído El nombre De Seiyu De Seiyu ¿Verdad? Leí el nombre De Seiyu ¿Verdad? Ah Kijuno Guanay Mierda He leído El nombre De Seiyu Lo siento Y tú eras Entonces tú eres Maya Aguatsuki Me acompaña Kuroko También Que sepáis Me lío Pertenece al Con la natación También Con toda la habilidad Flotabilidad Alrededor del Objetivo Buah En la segunda temporada El último capítulo Madre mía Estas dos Con Kongito El combo definitivo Chaval Flipante A menudo actúa En la misma bahía Y por accidente Se interesó En la facción La que fue invitada Después de su matrimonio Interesante la clase Pero si es su compromiso Tiene buenas amistades Un estudiante general De que va a ir Milla y tranquila Está influenciada Por Mikoto Y está dando fuerza Vale Muy buena amiga De Kongito Y de la otra De la agua ¡Rota! ¡Camillo, toma! ¡Fukoda! Un estudiante De primer año De secundaria Que va a la escuela En el séptimo Distrito Escolar Creo que nunca Han nombrado La escuela de ellos Quiero recordar El grado Es un nivel De punto rojo Suplementariamente Regular Nivel cero Pero tiene una habilidad Que lo tiene todo Es incompetente Ability Vale Es conocido Tengo que hacer Poder de cualquiera De cualquier tipo Tipos Un ataque mágico Un ataque O sea Se está tirando De la ciencia O de los Levels Está en su mano derecha Madre mía Tu mano derecha Toma Es que Para que le hagan Una buena Una buena Mamá Con verdad Ay Dios En fin Tiene una personalidad Que no puede basar Por alto A la persona con problemas Es verdad Siempre ayuda a las personas Y conoció a Mikoto O Misaka Mikoto En ese momento Notó que había Evitado la escala Eléctrica Con su mano derecha Y Mikoto Fue desafiada A competir Con Con él Algo Es verdad La suerte De parada Y ahora que Movemos escenas No como Uiharu y Saten Se reúnen con Justo la madre De Misaka Y le dice Si si En el pelo pincho Y yo digo En que momento En que momento En que maldito momento Uiharu y Saten Conocen a Toma En que momento O sea Que yo recuerdo En ningún momento Se han visto Bueno Uiharu ha visto a Toma Si Pero Fue una nada De una De un atentado Y lo salvó Toma Y supuestamente Piensa que fue Que fue Como se llama Que fue Misaka Luego Eh Kuroko Piensa que no Que fue alguien Porque el poder Se deshabilita Justo esa zona Con lo cual Yo me quedo flipando Yo digo En que momento O sea Vale Uiharu Te lo puedo creer Te lo puedo creer Si quieres Vamos Diez mil Robux te pago Si quieres Pero Saten En que momento Se ha conocido Con Saten Yo pero En que momento Se ha conocido Con Saten Ningún momento De Raidgan Ni de Index Ni de Accelerator Vamos A Saten Que haya visto Que haya conocido En algún momento A Toma Me dejó El culo roto Eso es lo que me Rayo Bueno La madre me saca Lo entiendo Porque se encontró Primero con Toma Cuando estaba Iba a competir Toma Después En la zona de comida Con sus padres Que también lo encuentra Y después Cuando lo salva Al final de la segunda temporada También salve a su madre También Ahí si lo entiendo Eso si lo entiendo Pero Saten En que momento Lo siento Es que me desespera Que salió en el manga Solamente Porque supuestamente También hay una chica Que sale ahí En esta tercera temporada De Raidgan Que conoce Bueno Que intuye quién es Saten Pero nosotros No lo hemos visto Supuestamente sale en el manga Que no lo ha adaptado En una novela ligera Perdón En fin Eso Ella es esta Mami El sistema De intifelir Sí Tiene muchos problemas Toma Que siempre se me hacen Problemas Aunque es Esencialmente Me decía Con el encuentro Con mujeres Eso es verdad No es muy sensible A las mujeres Y no puede disfrutar De la buena suerte Coda Siempre es que Hay una puerta Y aparece Toma Abre con la mano Y siempre encuentro A una mujer Sin ropa O cambiándose O desnuda Y en plan Joder Toma Que puta suerte Tienes Compañero Gunha Es el séptimo Del nivel 5 El séptimo lugar Tiene que bien Psíquico Y un incompetente Natural Llamado Piedra Preciosa No tiene sentido Sus habilidades Son muy delicadas Y complejas Y su entidad Rola Cuyos detalles Como en el principio Y la forma De manifestación Son completamente desconocidos Y una técnica De golpe mortal Que se llama A sí mismo Amazing Punch Es el pelón Con pelo Pero no está claro Aparte De poder atacar Objetivos distantes Con un poder Poco claro Es como un Maito Guy Es que tiene ese poder De Maito Guy Es un entusiasta Apasionado Que saca Sus agallas Como un mal humor Y por lo general Parece ayudar A las personas En la ciudad Algunas secciones Piensan que la mayoría De los casos Son agallas Es lo que dicen Agallas Perros cobarde Perdón Agallas Lo que tienes que tener Uff Las cistas En fin Creo que estos Me saca 10.032 Si no falla Me voy a morir No me acuerdo Como era Era 10.132 No me acuerdo O sea que era 10.000 Y eran 32 De ahí más No me acuerdo Bueno Básicamente Son los clones De Misaka Esto lo voy a decir Yo mismo Son clones De Misaka Que supuestamente Era para que Axel Sube al nivel 6 Pero al final No lo consigue Lo detiene Toma Al final Quedan independientes Cada una Siempre quieren Joder a las Misakas No sé por qué Siempre Cada temporada Quieren joder a las Misakas Es algo de ley Es decir Vamos a joder a Misakas ¿Por qué? Que no se puede A Misakas Y un plan De joder macho Es que me cago en la hostia Luego está Bueno Que siempre Quieren joder por semana Siempre Es que siempre Hasta en el sergato Bueno En el sergato Tiene sentido En index También Pero un poquito Cuando se trata La mini historia De Misakas O el sergato En fin Que siempre Van a poner Misakas A las cosas De Misakas Pobrecita Vale Jokase Junko Supuestamente Esta es la Mejopesto Amiga De Misaki Vale Es que siempre Tienen No sé cuál Se puede Hay que poner Ahí La capacidad Bueno Tercera Es un sistema De generación De energía Que opera Las señales eléctricas En las células Del cuerpo Para mejorar El rendimiento físico Taja celestial Es de una buena abeja De la abeja De su nombre A veces Es un tipo Que puede ser Seria Y meticulosa Y a veces Dice algo Sobre una abeja Que no sea libre Y los finos Rollos verticales Se colocaron En una En su grande belleza Realizada por tipo Adai Y Pero bueno Pare Parecía ser Uno de los favoritos No sé Tiene sentido No tiene sentido Según el opening Landing Esta tiene Ha sido controlada Por su amiga Ahora no obliga A controlar Su besta amiga Y pues ahora Está con ella Y creo que tiene Algo de vinculación Con su poder Me encantan Los ojos de Misaki Que son estrellitas Es un estrellado Brillante Es buena Pero si no fuera Tan jodidamente Pesada Y lo fuera Y lo fuera Vesto waifu Bueno Eso lo digo Ahora Que lo mismo Aquí hasta El capítulo 24 23 O 25 No sé Ni cuánto va a tener Ella Lo mismo es Vesto waifu Pero por ahora No En fin Vamos a historia Madre mía Chaval Como me he enrollado Presentando a los personajes Y todo Madre mía Ahora ¿Qué es esto? Van Dream Capítulo 3 Y nada por eso El capítulo 4 O sea Es pequeño Hijo de A ver Vamos al Twitter Vamos al Twitter No importa El capítulo 3 Pero el 3 Se lo ha visto El capítulo 4 Vamos a ver Imágenes Porque Joder Misaki Por favor Estaba aquí Haru Ah Pensaba que No sé por qué Me han dicho Mi cuerpo Mi mente Ha dicho Son las piernas Vaya 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 Este capítulo 4 Supuestamente Sí Vale Estamos viendo aquí Este No sé Esto es de la 3 No De la 3 No Vale Vamos aquí A Misaka Feliz Mmm Poma Kuroko Bueno Recuerda que Kuroko Están 6 ruedas Por lo que Lo pasó En su occidente En Norega Ni en Y en Cosa No Y en Index Uy Jaro Como siempre Controlando Su sistema Antipillateo Uy Que he hecho Vale Aquí están Este es casi Al final del festival Recordar que Estaba con la Cruz De San Pietro Que básicamente Tomás Estaba persiguiendo A la A la Pechugona No me acuerdo Lo que se llamaba Pero hacía Los chicles Así que Pues eso Nos va a presentar Amiga Supuestamente Vale 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 Se va a presentar Amiga De Misaki Que era mi Cuarta temporada Y una Segunda temporada De acelerator Que yo De acelerator Lo veo Para una Segunda temporada Dicen que Ha sido muy lento Pero es que Ha adaptado De La madre Ha adaptado Lo que viene siendo Toda la novela Todo lo que viene siendo De acelerator La historia Segunda de acelerator La ha adaptado Ahora perfectamente Se ha caído lento Hasta yo lo sé Yo lo admito Ha ido lento Pero Ha estado muy bien Desarrollado Luego Index 3 Fue mal Por el simple hecho De que aceleraron Las cosas Que es que No soy yo El único que opinó eso O sea que Para mi A serator O sea Index 3 Fue una Movida de Constantes cosas Todo el rato Vamos a poner el avance Aunque termine Fue una realidad Porque todo el rato Toma Va 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 En el primer momento Dije Acción Bueno no está mal No está mal No está mal Me debo intención ya Para hacer la tercera Guerra Mundial Bueno que en fin Básicamente Que tantas cosas Tantas cosas Al final Después se metió Un montón de cosas Muy apresurado Muchas cosas saltaron Se hizo muy rápido Muy rápido Y no te da tiempo Para recapacitar las cosas Que eso es verdad Y eso es verdad Que hay gente Que ha comentado Que es fanática De Tovarus Ha dicho lo mismo Que es que No ha sido tan rápido Que no te da tiempo Para recapacitar las cosas Y es que a mi No me daba Además de que yo Lo veía todo rápido Porque también Tenía que ver Tovarus En el futuro No le entendía Los demás Tovarus Y los he visto rápido Pero los he entendido He entendido La trama Los arcos Pero es que aquí Ya es muy rápido Y no te da tiempo Capacitar Solo sé que Tsuga es Vesto waifu Kansaki Es la meido Ángel Agnes Luz Día Y Orsola Perdón Orsola Y Y Angelen Pues también Siguien apareciendo Y más cosas Luego los ángeles Y todas Una raridad En fin Que hace datos Fue una buena decisión Y vamos a ver Realmente Como se va a desarrollar Por ahora Uno Más o menos Bueno Hacer datos Bien Index 3 Rojando El aprobado Vamos a ver Raylan A ver que tal En fin Por fin estamos ¡Oh! Es verdad Por fin estamos solas Hermana Hablan Kuroko Y Misaka Capítulo número 4 Falsificación Otra vez La ropa Incognito Y Misaka Genial Kuroko está ahí Uy Son rojas Es verdad Que tiene un momento Con ella Exagerada La amiga Esa de Misaka Claro De Misaka De Misaki No Hacía 23 capítulos Que no Hacíamos el avance Juntos Literalmente Literalmente Ha pasado Saten ¿Por qué Saten No participó? Yo me pregunto Que son suplentes Pero coño No se Se va Como siempre Como siempre ¿Saten tiene algo En la mano Como Ah la piedra Esa Que va a ayudar Uy Jaro Iba a ayudar A Saten Van con esa piedra Rara Que recordad Recordad Esto Todos Los rumores Que escuche Saten Se cumplen Todos La mujer desnuda Ahora se me ha olvidado Lo de los La cantante Todo Se cumple Absolutamente Todo lo que escucha Saten Todo lo que escucha Y lo dice Se cumple ¿Qué cosa de eso? Pensé Uy Jaro Aquí la vemos Siquita relajada Por buscar Ni siquiera dices nada Creo que impactada Me imagino que es cuando Se encuentra con Tom Habrá una escena Que los vincule En plan Como Pasó con En El rey ganés Que se vincula Una escena con la otra Lo que pasa es que Quedan Diferentes ángulos Y todo Y un poco más A las conversaciones Todavía ha estado bien La verdad Así que pues Nada más Ha quedado Ha quedado bien El avance ¿No? Desde seis minutos Hasta estaba bien Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Ale Que todavía tengo que verme El de la moda Que me falta el capítulo tres Y ponernos ya con los demás Que son un capítulo solo Y ya Así que Ale Uno Dos Tres Cuatro O sea En una hora Y Y media casi Así que Ale Nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!